Konnichiwa jóvenes fans y amantes de minecraft hoy os vamos a enseñar un par de crafteos que hemos hecho siempre de Soundcraft y vamos a empezar hoy con un zombie por la cap la parte de arriba de la varita y bueno como todavía tenemos unas varitas un poco cutres pues tenemos que ir poco a poco y cargándolas y usando varias así que bueno uso la cap pero una vez que tengamos esta varita dorada de oro en teoría los crafteos van a salir un poco más rápido así que tenemos un montón de cosas para craftear como podéis ver aquí pero todo me pide tengo poco bis insuficiente así que vamos a hacer la varita porque es que no puedo hacer absolutamente nada lo bueno es que se carga muy rápido mierda varita vale bien ya tenemos la varita de oro pero no tengo bis para otra más bueno ya llevo tres bueno pero ya fácil en cuanto se cargue esa de oro empiezas a cargar la siguiente claro entonces esperamos un poquito una cosa que también creo que no habéis visto y es que el anterior capítulo la sala de crafteos y de investigación era un poco cutre y que no sé si habéis notado el cambio y que ahora bonita sabes exacto ahora voy a hacer tela pero como siempre tengo bis insuficiente entonces voy muy despacito pero tengo todo preparado no puedo hacer las gafas no puedo hacer nada la tela que estoy haciendo va a servir para luego hacernos la ropa de mago voy a esperar un poquito a ver si se carga y porque no sé es un poco va a ver si ya te deja creo que ya bueno voy a ponerme todo en la hotbar a ver a ver espera vale las gafas ya puedo perfecto luego a ti te hago otras es que es un poco bueno no sé si ya no a ver es que lo tengo todo preparado pero claro la bis es un poco tengo otra varita por aquí vale pues ya en teoría se tiene que estar cargando ya la varita de si a cuánto lleva ya de la dorada no sé no ves en la esquina superior si está en proceso si veis como se está cargando en la esquina superior que hemos investigado y podemos cargarlo bastante rápido vale pues creo que lo principal es hacer más varitas porque si contra más varitas hay ya más vas a hacer y más así que tendría que que hiciera más varitas hago el nugget me pide la me pide bis bueno el nugget el cap el cap el cap golden cap vamos a hacer más varitas entonces hacemos la parte del palo si más palito de varita y ahora con eso y eso en teoría y me falta bis para variar así que a ver si con otra puedo hay ahí y te falta un palito si me falta un palo que raro que ha habido a veces hay bugs raros y la varita pone cero y acuerdas la partida que hicimos para que de pruebas es un poco que la verdad que no estuvo mal la que hicimos nos pasó eso nos pasa eso que tenemos varitas raras y varitas como eso como eso bien entonces bueno es hay que tener cuidado no darle así porque se fastidia pero bueno voy a empezar a coger tela no cambia la varita que cambia la varita esa si está botada y ahora la de arriba vale de verdad es un poco el palito que si el palito que faltaba es que tengo tantas cosas preparadas en las mesas si a tu varita más de oro si quieres si ya que puedo y ya en teoría con seis varitas de oro yo creo que vamos a una de las que lleva ya la hotbar otra vez el fallo bueno y si es que aparece un cero bueno pensad que esto todavía está un poco beta la no esto no es que esté beta pero que todavía está en pruebas si bueno está en pruebas genial pues tengo un cap con un cero bueno un objeto exclusivo ese cap está suspendido si no si suspendido con un cero pero bueno nada venga ya está ya tiene varitas nos queda fallo falta el bis ya está bueno vale da igual se pierde no es que es desesperante bueno vale bueno yo creo que tengo si ya tienes 20 varitas lo que no sé creo que me falta un poquito de tela todavía no pero unas están ya cargadas de ciendas al menos las pequeñas así que con las pequeñas puedes seguir haciendo la tela si quieres y el zombie me está mosqueando si oímos un zombie todo el rato pero es que hay una cueva al lado yo aquí estoy preparando una salita para el siguiente crafteo que vais a ver por eso no vais a ver para mientras vale yo estoy aquí picando he calculado exactamente la tela para poder hacer todo lo que quiero hacer de ropa para no quedarme ahí en cueros no eso se ha fastidiado del todo vale que raro bueno y ahora la ropa clásica vale un par de petos no si no se me va a dar para los dos un peto dos petos en teoría lo he calculado todo para que de para los dos dos pantalones pantalón dos un pantalón un pantalón lo que me parece una faldita pero bueno ya bueno da igual y un par de botas de botas ya está me falta la parte de arriba la cabeza madre mía exacto como lo has calculado si haciendo multiplicaciones un rato vale pues nada ya ahora ya cuando entras la ropa de mago en teoría tienes un descuento en la magia o sea te va a venir bien te falta hacerte el casco que no hay casco luego las haré porque hay que llenar la varita y es un poco rollete pero bueno a ver si ya se ha cargado la varita puedo hacerlo ya alguna te tiene que haber cargado ¿no? alguna de la de oro mira ya está ya tengo unas gafas perfecto pues con unas gafas me haces a mi otro kit aunque no sea yo el mago principal de la serie o sea yo soy aquí más el constructor y yo que soy la maga principal ya está perfecto sí que he podido le pongo las gafas y ya podemos ver en teoría los nodos ya los podemos ver y tienes en total un 10% de descuento 5 de las gafas 2 1 2-2-1 creo que estamos que lo tiramos ¿eh? bueno fijaos le doy a F5 para que veáis la parte de atrás la ropa así y aquí veis como lo monísima que estoy vale divino la muerte vale bueno ahora vamos a construir el horno infernal que lo teníamos pendiente desde hace tiempo y nos hace mucha ilusión porque es comodísimo una vez que que funciona vale como podéis ver aquí está tiene varios niveles yo estaba aquí picando como un campeón sí la sala todavía está muy mal o sea todavía está muy muy beta sí el eso va ahí no no te quiero enfrente aquí donde estoy mirando yo aquí aquí ay perdón 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 no pasa nada va aquí lo queremos enfrente así que ahí perfecto bien sigo entonces tiene 3 niveles o 3 pisos si lo preferís y es todo el leather brick y la obsidiana entonces pongo la obsidiana vale perfecto no la líes con la obsidiana que lo voy a quitar por eso voy tan despacio el cubo de lava déjalo si quieres no puedes dejarlo el cubo de lava ya pero es por darle el toque final vale pues nada es un tema más épico bien otro más como es el horno infernal necesita neather brick obviamente y no de brick encima de la barra si quieres ah si si ahí no la obsidiana ah la obsidiana lo he aprendido si ya está vale y ahora bajamos no nos caemos hay que desbloquear la reja esa luego pondré creo que en esta versión está la verja esa que teníamos en antiguo por dios vale ya tenemos el horno al final ya tenemos el horno o sea ya tenemos lo básico digo lo básico porque hay complementos que voy a hacer ahora mismo si para que vaya uno más rápido y creo que dos que haya menos flux vamos a probarlo primero vale voy a coger una mena de algo mena 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 me he equivocado a ver oye suena a un zombie no no bueno si pero eh andrés corre andrés matalo andrés andrés bien muy bien andrés me hace que se vuelva a sentar en plan de ello no he sido luego le doy comida no tengo nada a mano ay mi andrés que lindo es a ver he hecho un pareado vale la mena vamos por me voy yo creo que tenemos mucho si ya es que ni lo fundíamos en teoría la optimización mejor es con el lo diré con el pico mágico conseguir clúster los clúster son dos de hierro y el horno ah un fallo creo que para optimizar ya esto antes de nada tenemos que hacer el hungry chest cierto 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 así que si no lo sabéis investigando con el zonometer a los golems el golem de hierro lo hemos dejado ahí en el portal del infierno luego lo enseñaremos si acaso y investigando con el zonometer en el en el golem te da la golemancia con el horno exactamente y con la golemancia vamos a conseguir el 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 hungry chest si pero bueno espera vamos por partes primero quiero ponerle esto porque en teoría según el libro disminuye el bis el bis que emites bueno el flux que es el bis malo el flux que emites a la atmósfera vale pues entonces en los laterales ya sabéis que ahora estamos con la cumbre de París y hay que limitar el bis que echamos pues entonces tienes agujeritos bien colocados el flux perdón y el tercero está por atrás tienes que irte a la zona del altar de infusión vale que estamos ahí no 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 como si fueras el altar de infusión a la derecha verás un agujero ahí un poco malo ya hemos medio enseñado el altar todavía bueno estamos preparando la zona abierta para que no haya cosas malas pero bueno todo tiene que ser todo simétrico perfecto queremos tenemos un plan muy chulo para el altar ya lo veréis en el próximo o en el siguiente vídeo yo creo no sabemos cuándo haremos el altar y ahora creo que tocaría hacer el hungry chest si si porque si no vas a tener que estar todo el rato cogiendo el hierro ahora te vas a quedar aquí cogiendo experiencia me da si bueno vamos a ver hungry chest ya tengo el crafteo preparado me llevo la varita y vamos para allá entonces la gracia del hungry chest es que coge automáticamente se traga se come lo que está flotando entonces cada vez que el cae el horno suelte los lingotes y los nuggets pues se lo come automáticamente vale lo coloco ahí delante si ahí delante delante no que se no casi vale te decía delante de pegadito pegadito pegado sí he colocado también la trapdoor para que no nos caigamos vale pero de madera vale 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 aquí arriba así que si tienes algún problema puedes cogerlo vale perfecto voy a por algo de hierro para hacer la prueba sí o no no ya traigo ya ya he cogido un stack perfecto siempre se adelanta y cogemos abrimos la trapilla tiramos el hierro y esto desde ahí empezará y nos caemos escupe vamos a ver escupe ese hierro perfecto yo me quedo la experiencia y el cofre se queda el lingote y el nugget perfecto pues nada tenemos el horno perfectamente funcionando con sus accesorios y con todo realmente yo creo que ya hasta otra